La ley que estamos tratando contiene una delegación de poderes inédita, se declaran 9 emergencias y creo que con excepción de la ley que en 1835 le concedió la suma del poder público a Juan Manuel de Rosas, esta es por lejos la ley más delegativa de la historia legislativa argentina. Supera ampliamente aquellas leyes de reforma económica, de reforma administrativa, emergencia administrativa y económica de principios de la presidencia de Menem, la ley 25.561 de la gestión de Eduardo Dualde, esa ley que iba a tener un año de vigencia y terminó rigiendo durante 16 años. Y creo que para llegar a este punto, a esta exageración delegativa en el Poder Ejecutivo, se invoca lo que se mencionó acá, la existencia de una supuesta tierra arrasada, cuando más allá de que no podemos negar una macroeconomía complicada, defectuosa y para nada apegada a estándares de bienestar, lo cierto es que hay indicadores que también demuestran que no es para nada equiparable la actual situación a las que de algún modo se dieron en el contexto de la sanción de aquellas leyes. Por caso, un indicador que marca cómo un país tiene que salir para adelante, que es el comercio exterior, las exportaciones, después de muchos años, desde 2009, que el país tenía déficit comercial, recuperó hace más de un año, sostenidamente, todos los meses, superávit comercial, vamos a cerrar el año con más de 15.000 millones de superávit comercial, y esa es la única manera de crecer y de salir adelante, generar riqueza, generar divisas. Como también la situación del déficit fiscal, que no es para nada equiparable a la que había en 2015. O el propio índice de desempleo. En los últimos 36 años, la media de desempleo en este país ha sido del 11%, y como hoy decía el diputado Pastori, hace dos días se publicó el índice del tercer trimestre de este año, que baja respecto del segundo trimestre. Está en el 9,7%, es decir, por debajo de esa media histórica. Y acá lo que se propone es una ley que exorbita incluso las autorizaciones constitucionales para delegar facultades en el Poder Ejecutivo, porque se incursiona en materias, como también se dijo acá, que están prohibidas, que están vedadas, si bien las materias prohibidas por parte de facultades excepcionales del Poder Ejecutivo están en la cláusula constitucional que vincula o que refiere a los DNU, el artículo 76 remite a esa norma. Así lo ha dicho la Corte, esto es jurisprudencia asentada, diversos casos, CELCRO, Camaronera, Patagónica, en donde la Corte invalidó disposiciones del Poder Ejecutivo que incursionaron en materia tributaria. Y acá se lo está haciendo, se está delegando poder para crear tributos, para incrementar alícuotas, para incorporar nuevos sujetos obligados a diversos tributos. Todo lo cual constituye, además de una inconstitucionalidad, un ajuste claro, importante, sobre las pequeñas y medianas empresas, sobre las economías regionales, no sólo por lo que tiene que ver con el incremento de derechos de exportación, sino también por dejar de lado esa senda de desgrabación gradual de lo que se llama el impuesto al trabajo, los aportes, las contribuciones. Hay multiplicidad de economías, economías, incluso sectores que acabamos hace pocos meses de darle garantía de estabilidad fiscal y de darle una senda de incentivos importantes, como es el caso de la industria o la economía del conocimiento, que ahora desandamos ese camino y le volvemos a cargar la romana. Y esto lo hacemos, además, en el marco de una imprecisión legislativa importante, también se expresó acá, 48 horas para tratar una ley semejante, en donde no se está advirtiendo la propia incongruencia intrínseca de esta ley. En el artículo primero se habla de una emergencia que va a durar hasta el 31 de diciembre del 2020, pero después hay cláusulas legales en donde cedemos potestades tributarias por 5 años, como es en el caso del impuesto país, o por más de un año, hasta el 31 de diciembre del 2021, como es en el caso de la delegación de potestades tributarias en materia de derechos de exportación. ¿Cómo explica esto el oficialismo? ¿Cómo explica el claro ajuste en los que hace dos años se rasgaban las vestiduras por el cambio de la fórmula de movilidad de las jubilaciones? Un camino que la Argentina comenzó a recorrer en el 2008, dejar la actualización de estar en manos discrecionalmente del Poder Ejecutivo para que esté fijado en una ley con previsibilidad también para los jubilados. Hace dos años, con el argumento de que la fórmula no les gustaba, se armó un semejante escándalo de proporciones, incluso alrededor de este Congreso. El tiempo demostró que esa fórmula era más conveniente. Son datos, no es opinión. Pero ahora, con el argumento de que hay que revisar esa fórmula, resulta que dejamos el ajuste o la actualización por ley para dárselo al Poder Ejecutivo. Es un acto de fe. Acá se ha dicho que cómo vamos a dudar de la bondad de esa delegación porque el Poder Ejecutivo nunca haría algo en contra de los jubilados que por expresar una determinada corriente política, eso es una garantía. Yo le recuerdo a quien eso afirmó, que es ese mismo partido que hoy ejerce el oficialismo, el que en el año 1993 privatizó el sistema jubilatorio. No fuimos nosotros los que privatizamos el sistema jubilatorio. Lo privatizaron ustedes. Ustedes crearon las AFJP. Y resulta que ahora tenemos que delegarle el poder para actualizar cuando les parece y cómo les parece las jubilaciones. No le llamemos a esto una ley de solidaridad. No lo es. Claramente no lo es. En donde lo que se busca es achatar la pirámide. Y esto también ya tuvo fracaso probado. Diputado, vaya redondeando, por favor. Voy redondeando. Lo que digo es, la Corte Suprema declaró inconstitucional, caso Badaro y muchos otros, acá hay especialistas en el tema que conocen, que eso multiplicó las condenas contra el Estado Nacional. Condenas que además fueron obtenidas luego de peregrinar con jubilados sometidos a recursos interminables ante los tribunales. Hay, lamento el poco tiempo para desarrollar todas las cuestiones que hay para observar de esta ley. Yo estoy seguro que el que leyó esta ley, aún en el oficialismo, no lo votaría, no votaría disposiciones antifederales como volver a poner bajo la órbita federal el único distrito de todo el país que tiene el servicio de energía eléctrica bajo la órbita federal. Esto se había dejado de lado y esto lo vamos a pagar a lo largo y a lo ancho del país. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado.